Buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital, ubicados en el anillo periférico en el sector La Arenera, donde pues esta tarde no les voy a informar de encostalados ni muertos ensabanados, sino que de un accidente de tránsito, ya que aquí pues está trabajando una retroexcavadora, la cual está cargando de basura varias bolquetas, pero se ha suscitado un accidente. Con la retroexcavadora, la parte de atrás pues ha colisionado con un camión, el cual iba lleno de cervezas y pues aquí quedó destruida prácticamente parte de la carrocería del camión, el cual pues con la retroexcavadora fue que pegó aquí, donde ellos están trabajando en uno de los carriles, haciendo limpieza de todo esto. Voy a escuchar acá, vamos a tratar de escuchar al conductor de la retroexcavadora, pues ellos están trabajando en este lugar. Señor, buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó acá? No, nosotros estamos haciendo esa limpieza aquí que nos mandó el señor alcalde y estábamos trabajando aquí tranquilos en este carril y el muchacho del camión venía a exceso de velocidad y como la carga que el carril venía, el tráfico venía lento, y ahí se metió en el carril donde estamos trabajando, y nos llevó a una valla de encuentro que tenemos ahí nosotros y vino a pegar contra la máquina. Gracias a Dios solo pérdidas materiales, reporte. Sí, gracias a mi Dios solo eso fue, solo eso es. ¿Lo agarró usted digamos prácticamente con la cuchara en la retroexcavadora? La parte de atrás ahí donde está la cubeta pequeña, ahí fue donde vino a pegar el camión, pero gracias a Dios no pasó nada más. ¿No les sonó a usted? No, 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 solo fue el susto. ¿Y lo que venía en el camión? Pues que como le digo, todos estamos bien. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues esto es lo que ocurre acá en el anillo periférico donde hay gente que es bárbara, mire dónde han venido ya a tirar la basura, qué barbaridad de ir a tirar la basura, desperdicio, ya poco a poco el anillo ya ha invadido por personas que no hayan dónde botar la basura. Voy a consultar aquí la otra parte del joven. Señor, si nos permite, caballero, la otra parte. ¿Cómo fue el accidente? Venga, solo explíquenos, jefe. Bueno, no quiere hablar. Así de que, pues esto es lo que les puedo informar desde el anillo periférico con imágenes de Miguel Ordóñez. A esta hora vuelvo a Estudios Centrales.